El Dorinito de Guayabico El Dorinito de Guayabico Móvete pues, ponete ya mantenguiar O la tiramos con ropa Sácale el celular Y dale los tenis ¡Oh! Luz Dari, Luz Dari, Luz Dari Luz Dari que la invitó Luz Dari, Luz Dari, Luz Dari Y a Luz Dari que la invitó Luz Dari, ¿Quién regó el zancozo? El Dorinito se volvió a emborrachar Tumbó la olla y apagó el fogón El zancochito lo empujó y lo regó Nos dejó sin almuerzo Son, 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 son Y esto como se baila Y los otros robos Los cantaron el chicoco El Dorinito se volvió a emborrachar Tumbó la olla y apagó el fogón El zancochito lo empujó y lo regó Nos dejó sin almuerzo Son, son, son Echeme, acheme, acheme ¿Qué te he hecho, pues? Echeme, nami, aunque son pelas O te he hecho chuchurria Echeme, nami, aunque son pelas O te he hecho pajarilla Echeme, nami, aunque son pelas O te he hecho, boje, boje, boje Boje, boje, boje DJ Otavio DJ Otavio Esto se volvió a emborrachar Tumbó la olla y apagó el fogón El zancochito lo empujó y lo regó Nos dejó sin almuerzo Son, son A esto le falta un buen chicharrón Alto le falta un buen chicharrón ¿Qué es todo eso? Pa' quejarte Carval, cupo y coronel Y nosotros rogo Los cantores y cuco ¿Cómo que fue? Eso no es un zancochito Eso es pura sabura ¿Qué es todo eso? ¿Cómo que fue? Gracias.